Estamos en una situación social en la que todos podemos producir un cambio, no solo desde lo educativo, sino desde la participación, no desde la militancia, sino desde el corazón. ¿Por qué? Porque la psicología social, que es lo que vengo a invitar a estudiar, tiene una duración de tres años, pero en el primer año no solamente tenés una mirada psico, psíquica, donde vos entendés qué pasó con tu historia, sino que también tenés una mirada general de lo que le pasó al otro. No es mirar un otro para poder calificar su andar, sino poder tener las herramientas para trabajar en equipo. Las producciones sociales que tenemos son una resultante. Hoy podemos estudiar psicología social todos, cristianos, no cristianos, no importa el credo, es el hecho de poder entender qué hicieron de nosotros, qué voy a hacer yo con lo que hicieron de mí, y no estar instalados en una situación o de queja o de frustración. La psicología social no requiere título secundario, y esto es lo más maravilloso, porque se nutre de la heterogénea. Hay personas que vivieron y tienen mucha experiencia y mucha sabiduría para compartir, pero hay un título que no les permite ir más allá. En la heterogénea del grupo, en psicología social, producimos un equilibrio entre el académico y el experimentado. Esa fusión es extraordinaria. ¿Qué obtenemos en primer año? Un título, un certificado oficial de mediación en aspectos psicosociales. Todo lo que implica vivir en grupo. Este certificado que me decías que es fundamental también, me decías que es oficial. ¿Por quién está avalado? Por el Instituto IANCA. Por excelencia, es el más reconocido en todo lo que sea mediación. La invitación a estudiar la carrera es a postularnos a una modificación, primero nuestra, para el entorno. Dejar de demandar, dejar de demandar figuras políticas y empezar a ser nosotros desde casa. La mirada psicosocial interna, esto de poder llevar la carrera, ¿por qué venimos de tan lejos? Los números y las resoluciones y todo lo que se requiera está al alcance de la mano. Pergaminos, altos, arrecifes y rojas, los pueblos que se quieran adherir a esta carrera, tienen que saber que tienen aval, que no es una carrera fantasma, que obtienen certificados oficiales a nivel nacional. Y esto es muy importante porque vos podés irte, se te pueden abrir oportunidades. Puedes trabajar en una fundación, en una escuela, donde sea. Los certificados son reconocidos y son sellados. Se cursa los días sábados, que es importante para la gente que se puede organizar en la semana, que trabaja, que estudia. Se cursa un sábado al mes, de 10 de la mañana a 17.30 aproximadamente. Y esto también lo que quería destacar era que lo que decía la psicóloga, no es necesario que tenga la secundaria terminada, porque por ahí hay mucha gente que no puede seguir estudiando. No, es lo que decía Nati, ¿no? Que está abierta para ambos sexos, no tiene ninguna cuestión de religión, ni nada que tenga que ver con lo político. Y bueno, yo tengo las planillas de inscripciones, donde también voy a dejar los teléfonos para los que se quieran informar y tener más detalles de la inscripción. ¿En cuanto al cupo es limitado, el arancel? Bueno, es una cuota mensual de 400 pesos por mes. Y estaría comenzando el 1 de julio, por eso también estamos difundiendo y terminando de cerrar todos los detalles, porque bueno, queríamos esto, ¿no? Antes que nada dejar en claro en la ciudad de Pergamino que esto tiene un aval, que está la psicóloga acá Nati explicando todo lo que sea la formalidad de los números de personas jurídicas y todo esto. Y bueno, sí, así que bueno, queda abierta la invitación. Comenzamos el 1 de julio.